Hello, hello, nena. Bienvenida a un nuevo video. Estoy todo así, sudosa, ni siquiera me he planchado el pelo. Yo quería así grabarte algo, como que más, no sé, produce. A ver si es una vida de madre. Es un calor, ¿qué no te imaginas? Yo estoy ahorita con todo cerrado, sin ventilador. No importa, vamos a ponernos las uñas y quiero que tú me acompañes, porque es que quiero que tú me digas, o mejor dicho, que me escribas, me vayas poniendo algunas ideas de cómo puedo entretener a mi hijo estas vacaciones, porque es que yo no sé, ya me estoy volviendo de loca. Lo llevo al parque, lo llevo a la playa, lo llevamos a la piscina, jugamos aquí en la terraza, carnavales, los juguetes, pero ya no sé qué más hacer, nena, porque es que a veces se me van las ideas, se me nubla la cabeza. Pero ponerme uñas como que me relaja un poquito. A lo mejor yo las busco y te las enseño y ves cómo me las pego, para que también de pasada aprendas. No puede ser, un pelo. Ay, no, me manché todo el dedo y hasta la nariz de pegamento. Ay, en fin, la cosa es que mientras me ponía las uñas y me moría de calor, pues estuve pensando cómo entretener a mi hijo y adivina qué. Ay, creo que esto le va a encantar. Ahora sí, nena, ya estoy lista con mis uñitas. Y se me acaba de ocurrir una súper idea. Es que tú tienes que ver esta mini impresora, nena. Que es para imprimir stickers, etiquetas y todo lo que te puedas imaginar. Ay, no, me va a salvar la vida con mi hijo. Y ahora sí me vas a acompañar a imprimir en esta impresora térmica. Todos esos stickers que tengo preparados para mi hijo, al menos yo ya me descargué algunos en mi celular. Y pues simplemente me tengo que bajar la aplicación de la impresora y poner los stickers, o mejor dicho, los papeles de sticker que voy a poner en la impresora. Mira, tengo estos de aquí, que son así en tornasol y en forma rectangular. Y también me vino con este de aquí, que son unos stickers circulares, donde también puedo imprimir todo lo que quiera. Y primero te voy a hacer una demostración con este lindo Mickey, que incluso viene de plantilla en la misma aplicación. Ay, mira lo lindo que quedó y con este fondo me encanta. Pero a mi hijo le encanta el hombre araña, Spiderman, los superhéroes, así que mira lo que le hicimos. Estoy segura que le va a encantar y se va a entretener un montón despegando y pegando todos estos stickers. Pero él todavía está durmiendo, así que mientras se levanta, pues vamos a ir haciendo las etiquetas para los cursos de la vuelta a clases de PRI. Que aunque está de vacaciones, le da mucha ilusión volver al colegio y por cierto, esta vez será al instituto. Ay, así que vamos a imprimir las etiquetas. De matemática, lenguas sociales, naturales, inglés, francés, robótica, debate, oratoria y música. Provecho con la vuelta al cole. Y otra cosa por la que amo esta impresora, nena, es porque me facilita los envíos con estas etiquetas. Porque ahí ya puedo imprimir directamente las direcciones y ponerlas en los empaques para que se vayan directo a tu casa. Así que este es el proceso y yo creo que esta es la impresora que toda emprendedora debería tener. Ay, y sobre todo una madre con hijos que no sabe cómo entretenerlos. Pero ahora sí llegó el momento de sorprenderlo con los stickers porque ya se despertó. Creo que alguien está haciendo el dormir. No, ya se despertó. Nunca te tengo una sorpresita. ¿Quieres saber qué es? Cierra tus ojos. Y no las abras, ¿ah? Cuando yo termine de contar, recién lo verás. A la una, a las dos y a las tres. Uy, mira lo que te trajo. Bueno, lo que te traje, no, lo que te hicimos. ¿Te gusta? Tienes a Superman, una nube, un árbol, un perro, una cometa. ¿Qué es esto? Ah, es el hombre araña. Pero mira, yo te tengo aquí el hombre araña para que juegues y te lo pegas por donde quieras, amor. Para que ya no estés ahí pintándote todo el cuerpo. ¿Ok? ¿Ah, sí, no? Emocionate bien. 346 minutos más tarde. Y así como verás, nena, le encantó. Ay, yo con esto ya soluciono el problema de que me deje tranquila mientras estoy trabajando, estudiando, leyendo, editando, etc. Y si te gustó este video, pues déjame un comentario, un like, dame mucho amor, que yo te voy a dejar toda la info en la descripción por si también necesitas esta linda impresora térmica. Y nosotros nos despedimos con mucho amor. Te dejamos un super beso, un super abrazo. Y nos vemos en el siguiente video.